Sin mayores sorpresas concluyó esta nueva ronda de votación. Boris Johnson sigue consolidándose como el gran favorito para ser el nuevo primer ministro. Le sigue el actual canciller Jeremy Hunt. Después está el ministro de Medio Ambiente Michael Goff. La gran sorpresa podría decirse vino de mano del secretario de Desarrollo Internacional, uno de los más jóvenes de esta contienda, Rory Stewart, quien ha basado su campaña en redes sociales y quien era hasta hace pocas semanas relativamente desconocido. Después está el actual ministro del Interior, Sajid Javid. Quien fue eliminado es el exsecretario del Brexit, Dominic Raab, quien generó una controversia enorme al sugerir que él clausuraría el Parlamento para aprobar el Brexit. Mañana se realizará una nueva ronda de votación. En este momento quedan cinco candidatos. Se espera entonces que el jueves queden los dos finalistas. Los miembros del Partido Conservador ya han empezado a recibir las cartas para que voten por su favorito. Entonces la semana del 22 de julio se conocerá quién es el nuevo primer ministro del Reino Unido y el Brexit seguirá siendo la prioridad.